Proyectos emblemáticos y de extraordinaria importancia del periodo, no cabe duda, la reforma procesal penal. Yo creo que fue importantísima. Otro proyecto muy importante es el de la elección directa de los alcaldes, proyecto en el cual yo discrepaba, yo pensaba que debería haber elecciones de concejales, pero consideraba, y a lo mejor el tiempo me da alguna razón, de que los alcaldes, más que ser un importante eje político, deben ser un importante eje de administración de la comuna. Y en esa perspectiva pienso, pensaba, así lo planteé, que debía haber elecciones de los concejales y los concejales de elegir un buen administrador del municipio. En todo caso, la regla general ha sido que la elección directa de los alcaldes haya sido exitosa, pero mi planteamiento en esa oportunidad fue ese. Proyectos que no salieron, mire, tal vez uno que yo presenté y no me lo aprobaron, que era permitir a los chilenos que están en el extranjero, que vienen a Chile y no tienen carnet vigente, que puedan votar con el pasaporte. Nunca pude entender porque no se aprobó cuando era algo que facilitaba, especialmente en ese minuto que había muchas personas que estaban fuera del país, tenían interés en participar en el país, querían venir, votar, y no podían hacerlo porque no podían venir 20 días en espera que les entregaran un carnet de identidad. Pequeño, pero de aquellas cosas que sirven para la vida diaria. Yo creo que la ley de reforma tributaria formaba parte de proyectos, entre comillas, de pacificación en el sentido de que se requieren más recursos, debe haber más apoyo de bienestar social, etc. Las reformas tributarias en general tienen el grave inconveniente que pueden frenar la inversión y en esa medida, oye, el crecimiento, y en esa medida son delicadas. Pero yo consideraba que era una forma de ayuda al nuevo gobierno, al nuevo sistema que se implementaba y que podía permitir avanzar en una paz social que era requerida. Primero, en cuanto a participación de comisiones, yo participé en el Senado en todas las comisiones. No fui miembro permanente de ellas, pero sí participé en las comisiones en que había algún tema de interés, en que yo pensaba que mi formación profesional, mi formación en la Contraloría podía ser útil, como ocurrió, por ejemplo, con el proyecto de ley sanitaria que se conoció en la Comisión de Obras Públicas, que yo no integraba, pero la integré para ese proyecto. Esto así ocurrió con muchos proyectos de ley, tratándose del estatuto docente. Era ministro en ese momento Ricardo Lago, yo y varios senadores más no estábamos de acuerdo con él. ¿Qué se planteaba en ese momento y qué le planteamos al ministro? Lo que hoy se observa, la rigidez. Esta rigidez, esto de pretender manejar desde el Ministerio de Educación a todos los docentes del país, le planteamos al entonces ministro Ricardo Lago, es que era inconveniente. Recuerdo en ese momento que se le planteó al ministro, recuerda a ese ministro que iban a marchar los profesores por la Alameda, todos juntos, porque en ese momento no marchaban todos juntos, porque tenía vía flexibilidad. En los municipios para manejar su carrera docente y para remunerar a los profesores. Eso era así en ese minuto. Y eso fue lo que, esa situación terminó con el estatuto docente, que ha sido un inconveniente y una falla que se ha provocado en la calidad de la educación, ha sido precisamente esta rigidez en que los directores de establecimientos en los municipios no tienen facultades para dirigir de verdad su establecimiento educacional, eliminando profesores que no dan resultados, que no dan un buen resultado, y a su vez pudiendo contratar personas o nuevos profesores que sí puedan darle una buena enseñanza. Se privilegió en ese momento el interés de un gremio sobre la base de la educación. El resultado lo vemos hoy día.